... ... 12 y 24, volvemos al aire, segundo tramo de esta hora informativa. Como siempre, gracias por estar con nosotros. Decíamos al comienzo de este noticiero que íbamos a estar en comunicación telefónica con el licenciado Pablo Plá, quien es gerente de la firma Ingredion a nivel CONOSUR. Ya le damos la bienvenida porque estamos comunicados. Pablo Plá, gracias por atendernos. ¿Nos escucha ahí? Bueno, ahí está, tenemos retorno. Pablo, buenos días, gracias por atendernos. ¿Nos escucha? Sí, sí, los escucho perfectamente, gracias. Gracias, Pablo. Bueno, en primer lugar, desde hace mucho, como noticiero independiente y muy coherente y equilibrado, queríamos tener también la palabra de usted respecto de esta situación que comenzó el 2 de marzo. Nosotros venimos siempre reflejando la situación que padecen los empleados de la firma a través de los representantes del SOER, como muchas veces algunos comunicados que nos envían desde la firma de ustedes. Pero bueno, para saber puntualmente cuál es la relación actual que tienen, cuáles son las últimas novedades, cómo está la firma en sí, porque se habla de un inminente cierre y lo que quiere la comunidad en general, y en especial muchos empleados, es mantener las fuentes de trabajo y que Chacabuco esté activa en este sentido. Sí, bueno, Mauricio, muchísimas gracias por la posibilidad de comunicarme con la audiencia a través de ustedes. Entonces, efectivamente, estamos buscando intensamente salvar estas plantas. Como en algún momento comentamos, la orden que nosotros tuvimos en octubre pasado fue cerrar la planta de Chacabuco. Pusimos en lugar de eso un plan de salvataje, que es lo que estamos transitando desde el 2 de marzo. Y bueno, hoy hicimos una propuesta, ya se van a cumplir 3 meses, se nos han agotado los tiempos, estamos muy preocupados por esto, porque estamos a pocos días de tener que anunciar el cierre de la planta, y hoy le hicimos una propuesta definitiva y final al SOARM. Bueno, yo acabo de recibirlo en mail con la propuesta de ustedes, voy a compartir con usted, Pablo Play, con toda la audiencia, donde el comunicado de prensa se titula Ingredium presenta su propuesta final y definitiva al SOARM para evitar el cierre de plantas. En uno de los puntos dice, bono por productividad en el reinicio de las plantas, un bono único y extraordinario de 44.000 pesos para los operarios de las plantas de Chacabuco y Varadero, por el reinicio inmediato de las operaciones de nuestras plantas. Pero a ver, se habla de un inminente cierre, ¿no? Pero la pregunta que le hago, ¿cómo siguen las relaciones con los referentes del SOARM, si es que todavía mantienen diálogo con ellos? Y además, si hay nuevas audiencias o si no aceptan este ofrecimiento, directamente la empresa cierra, ¿cómo sería la cuestión? Mirá, hoy hubo una reunión con el SOARM en la localidad de Campana, por la mañana, donde se presentó esta oferta, esta oferta es fruto de haberlos escuchado y haber hecho el máximo esfuerzo, si quieren después les explico cuáles fueron todas las cosas que fuimos incorporando y el esfuerzo máximo que hemos hecho, se presentó esta mañana y mañana hay una reunión en el ámbito del Ministerio de Trabajo de la provincia. La oferta que hicimos es una oferta que llega al máximo de nuestras posibilidades, como decías vos recién, incluye un bono por productividad para reiniciar las plantas de 44.000 pesos, que por única vez, paritarias de un 15% escalonadas, cuando en realidad la compañía estaba para paritaria cero y así se había hablado, para poder sostener la fuente de trabajo, se ha hecho un esfuerzo muy grande para llegar a esta paritaria que es muy razonable y que mantiene los salarios de 42.000 pesos promedio que está cobrando hoy nuestro personal, que es un salario muy competitivo, tanto en la industria como en la región y en la Argentina mismo. Entonces, y una actualización del convenio colectivo de trabajo de acuerdo a las prácticas de la Argentina, ni más ni menos, o sea, algo absolutamente razonable. De un 15% escalonado, dice... Escalonado, sí. Exactamente. Lo que sucede es, el gremio en este momento quedan 16 despedidos en la localidad de Varadero y 26 despedidos en la localidad de Chacabuco. Eso iba a consultarle, Pablo, ¿qué va a pasar con esas personas que ya no tienen trabajo? A esas personas se les ha ofrecido un paquete muy generoso que incluye 130% de la indemnización, es decir, un 30% adicional de la indemnización de ley, incluye obra social ampliada por 6 meses, incluye un programa privado de reentrenamiento, incluye también un programa público que el Gobierno Nacional, con la ayuda de las intendencias, ha logrado para Varadero y Chacabuco, para poder acompañar la transición de estas personas, que incluye un pago de salarios durante 6 meses al 50% de sus salarios actuales, es decir, o 20.000 pesos, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Más todo un trabajo de reentrenamiento con las escuelas de oficios y técnicas de las localidades. Perfecto. La pregunta es, ¿va a haber más despedidos? No, no, absolutamente no. Digamos, nosotros le hemos explicado al gremio, le hemos explicado al Gobierno, que con esto nosotros podemos sostener las fuentes de trabajo. Hay 405 personas del SOER en las dos localidades, aproximadamente 200 en Varadero, 200 en Chacabuco, que quieren volver a trabajar, que tienen la posibilidad de tener este bono de 44.000 pesos, cerrado el tema de paritarias y el convenio, y por lo tanto poder preservar las fuentes de trabajo, no solamente para hoy, sino para las próximas décadas, ¿no? Sí, sí. Desgraciadamente el SOER esta mañana nos contestó que básicamente ellos prefieren, si no se reincorporan las personas, estas 16 personas en Varadero y 28 en Chacabuco, que ellos prefieren que nosotros directamente procedamos a cerrar las plantas. Esa fue la respuesta que tuvimos, lo cual nos preocupa enormemente porque efectivamente si esto es necesario lo vamos a tener que hacer en los próximos días. Preocupante lo que está anunciando usted, Pablo Plá. A ver, nosotros seguimos el caso desde el comienzo del conflicto, decíamos, 2 de marzo, donde escuchamos al sindicato del SOER, a los referentes, a la mesa sindical, muchos comunicados que nos enviaron ustedes, Pablo, respecto de por qué la empresa tuvo que hacer un plan de readecuación. Ahora, la pregunta es, bueno, el sindicato del SOER mantiene esta posición, si no hay reincorporados, bueno, prefieren el cierre de la planta. Preocupa a mucha gente, durante el fin de semana, les decíamos a la teleaudiencia, hubo una tercera pata de la cuestión, que son la Cámara de Comercio e Industria de Chacabuco, la Cámara de Transportistas, Sociedad Rural de Chacabuco, que están realmente preocupados por esta situación en el caso de que cierre. Ahora, la pregunta, Pablo, es, ¿cuánto tiene de responsabilidad la firma de que se haya llegado a esta situación? ¿Sabiendo que el Ministerio de Trabajo no aprobó el preventivo de crisis y haya pasado todo este tiempo muchas veces que la empresa vio que se veían cayendo las productividades? ¿Tiene algo de responsabilidad la firma? Mirá, sin ninguna duda, acá hay responsabilidad de los dos lados, pero, concretamente, lo que ha ocurrido es, a través de los últimos años, porque esto no es un tema del 2017 ni del 2016, la empresa venía analizando el cierre de la planta desde hace tres años, y básicamente lo que ha ocurrido es que ha habido mucha inflexibilidad por parte del gremio en la aplicación del convenio colectivo de trabajo, digamos, esto ha hecho que nosotros terminemos contra la competencia, no de la China, o sea, contra la competencia en la Argentina, nuestros competidores instalados en la Argentina, con dotaciones de personal mucho más altas que nuestros competidores, y pagando salarios mucho más altos. Esto ha hecho inviable la continuidad de nuestras operaciones en la Argentina, y ha hecho necesario esto. Entonces, hoy, al final del día, lo que estamos tratando de evitar, y gracias a que somos un grupo de management argentino, que está manejando esto hoy acá, estamos intentando evitar lo que ocurrió, por ejemplo, en Brasil el año pasado, por exactamente la misma situación en Brasil, no es que se anunció o se amagó, se cerraron dos plantas, iguales que estas, y dos años antes se cerró otra planta en Chile. Entonces, esto es algo absolutamente serio, absolutamente real, y la verdad que si ustedes observan, la comunidad observa, y nuestros propios empleados observan, lo que es la propuesta de la compañía, sería una locura total que tengamos efectivamente que terminar cerrando las plantas. Es preocupante, es preocupante. Bueno, Pablo, una de las últimas preguntas era eso, ¿qué va a pasar en el caso de que el SOAR no decida este acuerdo? Pero, bueno, ¿qué va a pasar en el caso de que el SOAR pueda modificar alguna situación del acuerdo? Usted me dice que mañana, entonces, van a tener otra audiencia en el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. Tenemos otra audiencia en el Ministerio de Trabajo, y si esto sigue como se presentó hoy, nosotros esperamos que pueda haber una asamblea donde justamente los empleados del SOAR puedan analizar adecuadamente la propuesta de la compañía. La propuesta de la compañía, como les comentaba, incluye un bono por productividad en el reinicio de las plantas, bastante importante, de 44.000 pesos, paritarias y convenio colectivo muy razonable para poder rescatar la planta. Acá también le quiero agregar que hay, no solamente son los 405 empleados del SOAR, los afectados, acá, si la planta se cierra, hay aproximadamente 100, 120 personas pertenecientes a las áreas administrativas en cada localidad. Es decir, estamos hablando de unas 330, 350 empleados directos en el caso de Chacabuco, que se quedarían sin trabajo si la planta se cierra, más todos los contratistas, transportistas, y todo el efecto que esto, obviamente, lamentablemente, produciría sobre la actividad económica. Para darle simplemente una idea, Mauricio, hoy Ingridion, en la localidad de Chacabuco, consume, según nuestra información, aproximadamente el 50% de la energía total de la cooperativa eléctrica. Sí, sí. Entonces, imagínese el efecto que esto va a producir en pocos días si nosotros anunciamos el cierre. Sí, entendemos. Una locura total y absoluta. Pablo, gracias por la comunicación, queríamos escuchar la otra campana también y dar a conocer el punto de vista de Ingridion, pero ¿quién toma la decisión en el grupo? La decisión ya está tomada y está tomada a nivel corporativo. Ajá. Digamos, los gerentes, los directivos, ustedes... No, es una decisión internacional que se toma, como se tomaron las decisiones el año pasado para cerrar las dos plantas en Brasil. Bueno, preocupante, entonces. Me quedan muchas preguntas por hacerlas, seguramente en otra ocasión. Ojalá que podamos mantener más conversaciones sobre la productividad, sobre el crecimiento de Chacabuco, como hemos hecho en algún momento cuando fuimos y cubrimos cuando Ingridion cambió de nombre, era producto de maíz, pasó Ingridion. Ojalá que la situación, decíamos y lo decimos siempre, Pablo, se componga, se solucione, porque le vendría bien a Chacabuco. Pero a veces me quedan preguntas dando vueltas por allí, si esto tiene que ver con un cambio de convenio, si quieren ir por las cabezas de los delegados del sindicato, si quieren ir por esas cuestiones. ¿Qué opinas? No le puedo contestar eso, Mauricio, sin problema. O sea, no tenemos... A ver, ningún tipo de animosidad con el gremio. Nosotros pensamos que los gremios juegan un rol social muy importante. Claro. Siempre nos hemos manejado con mucho respeto, inclusive durante todos los tres meses de estas conversaciones. Y lo que estamos apostando es a poder... Somos argentinos, queremos mantener las fuentes de trabajo. Sabemos que haciendo esto podemos recolocar estas personas, que al fin y al cabo la compañía, sobre el número original, redujo 40 personas. O sea, había 40 despidos que no se realizaron, que la compañía hizo un esfuerzo. Sí. Pero bueno, estas personas que están quedando, no las podemos reincorporar. Estamos hablando de 26 personas en Chacabuco. Y realmente estamos haciendo un esfuerzo muy, muy grande para indemnizarlas con mucha generosidad y darles todas las facilidades para una reubicación laboral. Ahora, pensamos, por otro lado, que toda una comunidad y 400 personas se vean afectadas con un cierre de planta, es bastante irracional y por eso estamos apelando al sentido de responsabilidad y sobre todo el bien común que debería imperar en una situación como esta. Es cierto y es preocupante. Le agradecemos profundamente que nos haya atendido. Yo le digo ingeniero porque me ha agradecido. Licenciado Pablo Pla, gerente de la firma Ingredion a nivel CONOSUR. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y que tengan un buen día. Con ustedes el comunicado que nos envía la firma Ingredion que dice, Ingredion presenta su propuesta final y definitiva al SOAR para evitar el cierre de sus plantas. Chacabuco, Varadero, 29 de mayo. Informamos que luego de casi 3 meses de intensas negociaciones, habiendo agotado todas las instancias, Ingredion ha realizado en el día de hoy una propuesta integral final que incluye 2 puntos. 1. Bono por productividad en el reinicio de las plantas. Un bono único y extraordinario de 44.000 pesos para los operarios de las plantas de Chacabuco y Varadero por el reinicio inmediato de las operaciones de nuestras plantas. Este bono se hará efectivo exclusivamente como parte de la firma del acuerdo completo de finalización del conflicto y el eficiente trabajo del reinicio y puesta en marcha de los procesos productivos de las plantas para recomenzar su producción. Punto 2, dice el comunicado. Paritarias 2017-18. Un acuerdo salarial paritario hasta mayo de 2018 de un 15% escalonado que incluye un premio por presentismo, además de un bono anual por productividad y paz social de 15.000 pesos. Esta paritaria mantiene los salarios del personal en rangos altamente competitivos respecto a la industria y a otros sectores productivos del país y representa el máximo esfuerzo posible de la empresa para intentar mantener las plantas en funcionamiento. Punto 3, por último, convenio colectivo. Un convenio colectivo actualizado y razonable de acuerdo a las prácticas en la Argentina que toma en cuenta los cambios tecnológicos de procesos productivos incorporados en los últimos años. Dicho convenio incluye prácticas actualizadas a la realidad del país y contempla la productividad mínima requerida por la compañía para garantizar continuidad de su operación en Argentina. Por último, dice el comunicado, la empresa reitera la imposibilidad de realizar reincorporaciones de los empleados despedidos. De hecho, nos lo decía el licenciado Pablo Pla que ya ello implicaría el cierre definitivo de las plantas e informa que las condiciones especiales de salida expedirán indefectiblemente el 31 de mayo, el día jueves, 30% más sobre indemnización legal, 6 meses de obra social, programa PTP y programas de reinserción laboral. Un poco lo que nos decía también en la nota que estuvimos realizando durante la emisión de hoy. Y por último, estimados, entre todos, diciendo o decidiendo la continuidad o no de las plantas de ingredientes en la Argentina, se han atendido las necesidades presentadas por el SOERN hasta el máximo. Esta propuesta final de la empresa constituye el más alto esfuerzo posible que la empresa está en condiciones de realizar con el objetivo primordial de intentar salvar estas fuentes de trabajo no sólo para el futuro inmediato, sino también para las próximas generaciones que tengan trabajo de calidad en las plantas de ingredientes tanto en Chacabuco como en Varadero finaliza el comunicado. Gracias. 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 Gracias.